Hola, ¿qué tal amigos de Emcebar? Les saluda Luis Ceballos y en esta ocasión les voy a contestar otra pregunta que me han hecho sobre todo alumnos de distintas universidades en donde hemos dado conferencias que es, ¿qué es la gastronomía? ¿Hay buena gastronomía y mala gastronomía? Gastronomía es un término que si lo analizamos tiene que ver con gastro que es estómago por eso existen gastroenterólogos o doctores que ven la gastroenteritis porque habla del estómago y la otra parte, gnomos, usualmente se utiliza en palabras como economía y entonces estamos hablando de las leyes que gobiernan una cosa por lo tanto podríamos hablar que la gastronomía son las leyes del estómago aunque si nos vamos a una definición mucho más interesante podríamos hablar que la gastronomía es un arte, una ciencia y una técnica es decir, es un arte porque la gastronomía en toda esta combinación de sabores, combinación de colores puede llegar a un arte en un plato, puede llegar a ser verdaderamente preciosa y tener trazos únicos también es una técnica porque existen muchas técnicas culinarias para batir un huevo para hacer una crema, para hacer una salchicha, un chorizo existen distintas técnicas culinarias como hervir, quemar inclusive, tatemar en México tenemos técnicas como esas y finalmente también es una ciencia porque cuando hablamos del fuego, hablamos del agua, hablamos del vapor hay cosas numéricas, biológicas que suceden dentro de la comida que nos dan como resultado un huevo perfecto, un café delicioso y nos dan un mejor sabor entonces la gastronomía es un arte, una ciencia y una técnica que te permite elegir, cocinar y comer buena comida cuando hablamos de elegir en la gastronomía es que los mejores productos cuando tú los escoges muy bien, vas a obtener un mucho mejor resultado por ejemplo, si tú escoges un café que todo está parejo obviamente te va a generar un sabor diferente a un café que está totalmente disparejo o por ejemplo, una cebolla que está partida del mismo tamaño te va a generar un resultado diferente que una cebolla que se picó de una manera distinta entonces cuando tú eliges tus productos también creas un sabor diferente no va a dar el mismo sabor un producto orgánico que un producto que no es orgánico no es el mismo sabor un producto mexicano que un producto estadounidense de una región, un vino de una región contra un vino de otra región cuando tú eliges automáticamente estás cambiando el sabor por eso hay catadores que eligen una cosa sobre otra pero también se trata de que hay técnicas de cocinar o la gastronomía también tiene que ver con cocinar es decir, cambiar las frutas, verduras e ingredientes de un estado natural a un estado evolucionado en donde tienen un sabor mucho más concentrado, diferente es una transformación cocinar es transformar ingredientes en algo totalmente diferente y al final comer buena comida es decir, saber el punto de sal saber cómo se come una comida entonces en ese sentido como decíamos, regresemos a la definición pues sí, evidentemente que la gastronomía es un arte, una ciencia y una técnica de elegir cocinar y comer buena comida pero también tiene que ver con la cultura tiene que ver con el arte con lo que es bonito y lo que es estético tiene que ver también con la cultura popular del momento no es lo mismo cómo se presentaba un platillo en los años 70 a cómo se presenta un platillo hoy en día y no es lo mismo en un lugar del mundo que en otro lugar del mundo por ejemplo, las pastas en México se suelen cocinar con crema y muchas de las pastas en Italia no se cocinan con crema en algunos países como México se utiliza el queso crema y se utiliza la crema para hacer la pasta y en Italia muchas de las pastas se cocinan con una técnica de mantecare es decir, de una técnica culinaria con la mantequilla que permite esa untuosidad entonces la cultura por los centros comerciales y los ingredientes que tenemos en México ha hecho que la pasta sea totalmente diferente a la italiana quiere decir que es un sabor diferente sí es un sabor diferente quiere decir que una es peor que otra no porque culturalmente a esta le gusta un sabor y a esta cultura le gusta el otro sabor ahora, quiere decir que es una gastronomía italiana entonces ahí estamos de acuerdo que no es gastronomía italiana es una pasta mexicanizada y así he visto en muchos lugares del mundo que se adaptan las hamburguesas al sabor local o que se adaptan las pizzas en los últimos años hemos visto el fenómeno de mexicanización del sushi y de mexicanización por ejemplo de las pizzas entonces hoy en día si vemos las pizzas hay tres o cuatro versiones con chile habanero con chile jalapeño, con ingredientes mexicanos y si vemos en lugares como España veremos que todo es de jamón serrano las papas fritas son de jamón serrano tienen algún sabor de jamón serrano y hay varios ingredientes en la cultura popular que están afectados por el ajo o el jamón serrano por la influencia que esos dos tipos de gastronomía tienen y si habláramos de gastronomías o de tipos de gastronomías podríamos aquí pasarnos las horas podríamos hablar de una gastronomía molecular y entonces hablaríamos de gastronomía moderna y hablaríamos de gastronomía de vanguardia por el tipo de época que ha vivido la gastronomía o podríamos hablar de gastronomía geográficamente la gastronomía mexicana, gastronomía italiana la gastronomía portuguesa, la gastronomía de Lisboa la gastronomía de Querétaro, la gastronomía de Buenos Aires en fin, podríamos entrar a todo el tema ese y así podríamos hablar de muchísimas formas de dividir la gastronomía pero bueno, como saben este es un tema apasionante si quieren poner un negocio de gastronomía saber más de alimentos y bebidas de costeo, de bebidas de autor pues no duden en acudir a MCBAR tenemos Ciudad de México, Puebla y Monterrey y próximamente Guadalajara estamos a unos par de meses de abril Guadalajara pues no duden en dejarnos su correo electrónico y su whatsapp para poderles enviar nuestro catálogo de cursos y suscríbanse al canal ya estamos llegando a los 100 mil suscriptores vamos a hacer algo muy especial cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores pero bueno, hemos terminado y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión